Hola, ¿qué tal? Somos los amigos del Grupo Raimundo Vargas y su Dinastía. Bueno, vamos a tocarle un bonito tema de antaño, de esos muy pegajosos en sus tiempos, con ritmo diferente. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Ella lloraba, otro día por la mañana, de un sentimiento. Que ella guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba. Otro día por la mañana, de un sentimiento. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó.